¿Listo? Que no nos vamos a dejar oprimir más Y que estamos juntas Que es lo más necesario Oye, ¿y a esas personas que te dicen Que tienes que taparte Que tienes que estar bien vestida Que no provokes a los otros ¿Qué piensas alrededor de eso? Que se metan en su vida Es mi cuerpo Yo puedo estar desnuda Y todo el mundo me tiene que respetar Porque soy una humana más No por la ropa dejo de ser tan humana O dejo de ser mujer Y el mensaje para toda la sociedad Para los ecuatorianos, para el mundo Que dejémonos de huevadas Que lo que importa de verdad es el amor No importa el cuerpo Lo que importa es el amor que tenemos Hacia nosotros mismos y hacia los demás Que así vamos a surgir No vamos a surgir con el machismo Y siguiendo matando a las personas Que nos dan de comer Porque siempre son madres Oye, ¿y cómo hacemos para cuidarnos Entre nosotros? Estar juntas Podemos estar unidas Pero lo más importante Es el amor propio Si yo me amo No voy a dejar que nadie me tope Muchas gracias No es nada